LATINOAMÉRICA PIENSA Bienvenidos a otra emisión de Latinoamérica Piensa. En este programa vamos a dialogar con Leo Rubín, periodista, comunicador, figura de la cultura en el Paraguay. Rubín fue candidato a vicepresidente por el Frente Ganar en representación del colectivo de partidos del Frente Guasú, espacio de Fernando Lugo. El Frente Ganar estuvo muy cerca de obtener una victoria que hubiese permitido una nueva primavera democrática en Paraguay. Con Leo Rubín analizamos el proceso que transita su país, lo que fue el juicio político exprés que quebró la democracia del Paraguay, removiendo a Fernando Lugo y los enormes desafíos, no solo que transita el Paraguay, sino nuestra América Latina. Hay que discutir. Yo soy una persona que creo que todo lo que genere debate tiene que salir a flote. En un país donde hay muchos tabúes como estos temas tenemos que hablar. Estamos hablando de un país con una producción de marihuana inmensa, estamos hablando de un país que es camino de las drogas, estamos hablando de narcopolítica hace mucho tiempo, el propio presidente Mujica dijo que el coloradismo era responsable de la narcopolítica en Paraguay. Entonces, esto no es una cuestión contra los ganaderos, estamos hablando de los narcos. Este es un país que puede mejorar y que tiene absolutamente todo para mejorar. No nos vamos a olvidar de temas claves, no nos vamos a olvidar de la juventud que está reclamando, que ha salido de la deforestación inmensa que está viviendo este país, el medio ambiente se está destruyendo y nosotros queremos ponerle un freno realmente a todo lo que está pasando en el país, que lo vemos pero no reaccionamos. Yo no quiero transformar otro Leo Rubín, digamos. Yo le quiero llegar a la gente como siempre le hablé. Eso es lo que falta en la política, sacarse la careta. Bueno, Leo, un gusto poder conversar contigo y poder recibirte en esta Universidad de los Trabajadores. Muchas gracias, Nico. ¿Por fin, finalmente? Finalmente. ¿Cómo resumirías vos el presente que transita el Paraguay después de lo que fue tu experiencia siendo candidato a vicepresidente por la Alianza Ganar, que integraba también lo que es el Frente Guazú y el espacio de Fernando Lugo, que tuvo una buena elección pero no pudo contra el tradicional partido colorado, ¿no? Así es. Bueno, se armó una alianza un poco tarde porque parecía imposible que se vuelva a juntar el Frente Guazú con el Partido Liberal Radical Auténtico donde estaba Efraín Alegre como candidato porque había, digamos, muchas diferencias en la época en que el Frente Guazú impulsó una enmienda constitucional que en realidad le favorecía tanto al Lugo como al presidente Cártes. Entonces había una parte del Partido Colorado importante y ahí hubo una fractura. Pero además, anteriormente, en el 2012, el Partido Liberal había participado en un golpe de Estado parlamentario donde también Efraín Alegre estuvo como senador en ese momento. Entonces parecía muy difícil que se una a la oposición. A pesar de todo eso y con toda la diferencia enorme que hay entre una oposición, digamos, sin poder económico, empezando por ahí, que cuenta mucho en un país donde la publicidad no está regulada, entonces el que tiene más puede hacer lo que quiere prácticamente. La diferencia es muy grande. El aparato del Estado, 60 años en el gobierno, ese es el Partido Colorado. Entonces era muy difícil. Nos quedamos a tres puntos y todavía con mucho dolor a fraude. Hoy día yo no sé si la elección realmente la ganó Mario Abdo Benítez o no. Por muchos hechos. El último fue una grabación que salió al aire publicada en los medios donde el encargado de la sección informática de la justicia electoral dice que podía cargar votos en una conversación que se filtró. Pero quedó dividido el país. Hay una sensación de que ya no es el poderoso Partido Colorado y hay una sensación hoy día que, digamos, pasando unos 80 o 90 días de que asumió Mario Abdo Benítez que es un presidente que no tiene liderazgo. Hay una división muy grande en el Partido Colorado que va a afectar, lógicamente, al día a día del país. A pesar de lo que fue el rol del Partido Liberal no solo en el golpe parlamentario que sufrió Fernando Lugo en ese juicio exprés sin derecho a la defensa que implicó la destitución de la presidencia de Lugo y la oposición del propio Partido Liberal a la enmienda que le hubiese permitido volver a ser candidato a presidente Lugo tuvo la capacidad de poner otra mejilla y lograr establecer una nueva alianza con el Partido Liberal en el caso de haber triunfado las elecciones. ¿Hubiese sido realmente una expresión progresista que lleva adelante el gobierno en Paraguay? Sí, Lugo realmente fue muy generoso. Él fue muy generoso por lo que vos acabás de explicar. De hecho, en la primera reunión que tuvimos con él y Efraín Alegre él dijo, yo voy a guardar en un cajón lo ocurrido en el 2012 por ahora en campaña pero en algún momento esto hay que hablarlo. La agenda, yo creo que iba a ser progresista Efraín Alegre dentro de todo. A mí me sorprendió. Yo estaba en el periodismo muy metido pero conocerle se hizo un programa de gobierno mucho más progresista que en el 2008 porque acuérdate que en el 2008 era el Frente Guasú, digamos, la izquierda que pretendía que el Partido Liberal le apoye entonces cedía muchas cosas en el programa y ahora fue al revés era el PLR al que estaba pidiéndonos el apoyo. Lugo ganó las elecciones de abril con un 40% de los votos rompiendo la hegemonía de más de seis décadas ininterrumpidas en el poder del conservador Partido Colorado. No le tenemos miedo a nadie. El Paraguay se levantó para recobrar su dignidad como nación. Cuando un país cambia, los que pierden son los que lucraban con la continuidad de un modelo que empobrece y margina. La integración productiva es el elemento clave no sólo para la consolidación del proceso de integración sino también para la concreción de nuestras metas en términos de reducción de asimetrías tanto al interior de nuestros países entre nuestras naciones y entre nuestra región y el mundo. ¿Y qué aprendizaje se llevó el Frente Iguazú de lo que fueron los años de Lugo como presidente del Paraguay? Ese gobierno fue un gobierno que ellos mismos lo dicen. No pudieron hacer cambios muy grandes porque a la primer intento de hacer un cambio había una rosca mafiosa del Partido Colorado de más de 50, 60 años que estaba metida en los ministerios estaba metida en todos lados. ¿Cómo haces? Entonces no se pudieron hacer cambios fundamentales pero la gente sintió en algunos hechos el impacto por ejemplo en la salud rápidamente se consiguió que sea la salud gratuita y de calidad y hasta hoy día la gente reclama por eso muchos vienen a la Argentina y eso es muy triste ver muchos compatriotas que tienen que cruzar la frontera para tener aquí en Argentina educación y salud gratuita digamos y en Paraguay no tenemos eso y ahí sí se dio cuenta la gente de que había una mirada al sector más humilde al desprotegido, al desposeído y eso hasta ahora se siente por eso Lugo sigue siendo el político con mayor imagen positiva en el Paraguay pero de lejos. ¿Y por qué no se pudo establecer un esquema de retenciones que grave la ganancia extraordinaria que tienen por ejemplo los productores de soja en el Paraguay? Un poco por lo que te decía antes en el momento de la negociación el Partido Liberal acepta pero seguía siendo un partido manejado hoy también pero ya hay cambios por una, digamos, por llamar así una oligarquía digamos tradicional que también viene ahí de la zona de la ganadería, de la soja hay mucha gente del Partido Liberal que tiene sus negocios de años entonces fíjate cuando Lugo pretendió hay una ley de seguridad que no permite que ningún extranjero tenga supuestamente propiedad de 50 kilómetros de la frontera y se quiso hacer un, digamos una demarcación del territorio paraguayo no le dejaron además Lugo no tenía senadores tenía dos senadores, digamos o sea, tenía todo en contra era muy difícil mantener esa alianza y para mantener esa alianza había que hacer concesiones y bueno, yo creo que eso es lo que pasó y se ha aprendido de eso me parece que hoy hay una mirada muy distinta desde lo que es el Frente Guasú sobre lo que pasó en el 2008 y lo que tendría que haber pasado ahora ¿y fue un error de la izquierda confiar en la institucionalidad de sus países que terminaron llevándose puesto a la democracia? ¿no? en el caso de Paraguay y de Brasil sí yo creo que no es muy difícil hacer estas transformaciones con estos grupos de poder que están hace tantos años porque si no te tienen que ir al lado de la revolución al intento de Chávez o tener una fuerza muy grande como tuvo Evo Morales en su momento ¿y qué peso tiene construir el Estado para un gobierno de izquierda que permita generar las reglas que desemboquen en el desarrollo colectivo de Paraguay? digo, uno observa Paraguay es quizás uno de los países con menos presencia del Estado de Sudamérica ¿no? así es bueno, de hecho ese es uno de los grandes problemas de la migración en Argentina hay casi 2 millones de paraguayos y hoy somos 7 millones en el último censo o sea que imagínate que ¿por qué han venido a la Argentina? la mayoría porque no tienen tierra porque hay más de 8 millones de tierras malavidas tierras que se repartieron a gente no sujeta a la reforma agraria en la dictadura entonces no tienen otra alternativa que salir del país no le queda otra las mujeres son las que más sufren porque de ser las las cabezas de las casas y además de la producción en el campo terminan siendo empleadas domésticas aquí en Buenos Aires o en Asunción y ha crecido la pobreza en estos 5 años también digamos el único momento donde bajó la pobreza fue en la época del Lugo y un poquitito en la época de Nicanor de Artefrutos y después ha crecido la pobreza en el Paraguay una orden de desalojo impulsada por la empresa Campos Morombí propiedad del entonces senador colorado Blasén Enriquelme solicitaba que se intermedien las acciones para que las familias que ingresaron al sitio fueran desalojadas el error fue justamente el no poder salir porque hubo un forceguido el campesinado y la policía que estaban ahí se escucharon luego disparo y de ahí viene la metalla y de ahí hubo una una matanza de campesino y policía y con armas de la propia policía entonces borraron la evidencia y aparte de eso también se registraron el ajuste de campesinos entonces por tal motivo ellos hicieron desaparecer estas pruebas conforme al resultado de la votación nominal se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo hoy no es Fernando Lugo el que es destituido es la historia paraguaya su democracia la que ha sido herida profundamente el golpe del 2002 el golpe parlamentario que sufrió Lugo no solo fue para correrlo la presidencia sino también para impedir la victoria electoral del frente Guasú en las elecciones que se aproximaban muchos componentes acuérdate que una semana antes hubo una masacre que la llamaba masacre Curugatú donde murieron 17 personas en un episodio realmente donde a través de los medios se presentaban como terroristas a los campesinos había más de 300 policías helicópteros encima de los campesinos que estaban en carpas no eran más de 50 con escopeta una cosa rudimentaria una diferencia muy grande y de repente se desatan los disparos con armas automáticas que no tenían los campesinos se arma el escenario para culparlos y a la semana Lugo es destituido entonces cuando lo sacan a Lugo a los 15 días empezaron a liberar ciertos transgénicos por ejemplo por eso no podemos nosotros dejar de pensar en esa situación no tenía solamente que ver con un crecimiento del frente Guasú o de la izquierda sino tenía que ver también con el poder con los negocios con esta disputa permanente que hay entre un país donde se paga muy poco impuesto y donde hay gente que vive como si fuera en una gran estancia el estronismo que sigue latente fíjate que Mario Abdo Benítez es el hijo del secretario privado de Stroessner por eso yo decía la crema del estronismo hay mucha gente que no le importa hoy tristemente te digo eso vos ves una similitud en lo que ha ocurrido en Paraguay con lo que ha ocurrido en Brasil con el golpe parlamentario que sufrió unos años después Absolutamente Nico absolutamente primero me parecía muy difícil uno ve Brasil un país tan grande con una justicia que parecía más independiente y realmente no creí que sea posible allá tardó ocho meses el impeachment a Dilma luego lo hicieron en 24 horas el golpe a Zelaya lo fue y lo agarraron directamente lo sacaron de la casa era como que se iba perfeccionando este sistema pero claramente que Paraguay es un laboratorio de pruebas de este tipo de acciones golpistas y yo no puedo dejar de pensar que la embajada norteamericana tiene algo que ver digamos tras la destitución de Lugo el vicepresidente Paraguay Federico Franco ha asumido como presidente de jure de su país en un acto celebrado en el congreso lamentablemente grupos de poder intentan acabar con mandatos y es condenable y el gobierno boliviano jamás va a reconocer presidentes que vienen de esta clase de golpes es bochornoso bochornoso lastimoso pero es un ejemplo más de que a las burguesías a las oligarquías no se les puede dar poder porque abusan atropellan a los pueblos el gobierno del Ecuador no reconocerá otro presidente que el presidente legítimamente electo basta de patrañas y a defender la verdadera democracia que se basa en la legalidad y la legitimidad después de 60 años del gobierno colorado de la dictadura más extensa que vivió Sudamérica de la mano de Stroessner la primera vez que un gobierno de izquierda pone en el centro de la escena política a los campesinos al mundo rural a los pobres del Paraguay no hubo una salida masiva de paraguayos a defender a Lugo con el golpe parlamentario no de hecho que Lugo fue el primero en aceptar esa él renunció al final no es que renunció sino que él hizo una conferencia de prensa donde él tenía miedo mira Nico en esa semana se empezó a hablar de un marzo paraguayo un episodio también que ocurrió en Paraguay donde murieron 11 jóvenes en la plaza los medios de comunicación nuevamente estaban instalando de que iba a haber un nuevo marzo paraguayo la iglesia católica muy fuerte todavía en Paraguay se reúne se reúne con Lugo el miércoles esto fue el viernes fue el golpe parlamentario y le pide que renuncie a Lugo para que no haya violencia en el país es decir todo el mundo se tragó esa idea de que iba a haber violencia entonces Lugo no quería ser responsable de una nueva masacre que podía ocurrir y estaban los cancilleres de los países de Unasur pidiendo que no renuncie que tratar de defender la exacto pero esa responsabilidad de Lugo de evitar entre comillas un mal mayor no terminó comprometiendo la democracia y que después haya un presidente tan vinculado posteriormente como fue Cartes a lo que ha sido seguro todo el tráfico ilegal de mercancías y hoy un presidente que reivindica la dictadura de Stroessner así es Lugo tenía dos opciones o sea trincheraba con los militares sacaba tanques a la calle y buscaba algún tipo de apoyo que yo creo que iba a tener nosotros como ciudadanos estábamos dolidos decíamos bueno queremos salir queremos salir a la calle queremos que la gente venga sin embargo Lugo salió a pedir que no yo hablé con él varias veces en público y en privado sobre este hecho y él tenía informaciones muy veraces de que aquí iba a haber en Paraguay digamos iba a haber una nueva masacre un nuevo marzo que no sabemos con cuántas vidas podía terminar el último marzo fueron 11 él no quería llevarse esa carga encima digamos como presidente y decir bueno termino mi gobierno con una masacre digamos porque podía igual terminar el gobierno si creo que hay alguien que mantuvo el discurso de quienes son los golpistas en este país es Leo Rubini y hoy vas a tener que aligarte con los golpistas nosotros vamos a unirnos porque necesitamos un cambio y la única manera de cambiar es si estamos unidos estamos contentos porque creemos que este paso dado nos permitirá unir a todos los sectores democráticos detrás de una propuesta política clara compartida y detrás de un plan de cambio de transformación que el Paraguay necesita para los próximos años cuando el futuro presidente Fredín Alegre habla de soberanía alimentaria justicia social agricultura familiar campesina y porque todo eso tiene que ver con la reforma agraria con lo que le decía al comienzo y de que son para mí los temas más importantes a resolver y además son los más complejos no se van a resolver así nomás yo entiendo que muchos están descreídos en la política y me parece normal no nos pasa solo en Paraguay pero por eso vinimos nosotros por eso estamos dando acá la cara con Efraín con Fernando Lugo y con toda esta alianza para demostrar que tenemos que renovar a la política paraguaya y la mejor manera de renovar es saliendo a votar y demostrando por qué queremos cambiar este país y vos pensás que la izquierda tiene chances en la próxima elección presidencial de ser una alternativa sólida en alianza con otras fuerzas políticas para retomar al gobierno yo no sé si solo la izquierda porque la izquierda en Paraguay tuvimos por ejemplo alguien como Lino que estaba muy fuerte tuvimos un empresario llamado Pedro Fadur que llegó a tener más del 20% de patria querida entonces hay un tercer espacio digamos hay que construir un espacio ese tercer espacio digamos pero es muy difícil hacerlo sin el partido liberal innecesario además yo creo electoralmente hablando pragmáticamente hablando y para hacer un programa de gobierno como el que hicimos donde tengamos alguna chance de no solamente el ejecutivo sino trasladar esto al parlamento es muy importante que se mantenga pero cómo se enfrentan esos poderes permanentes porque ganar las elecciones no es hacerse del poder y uno lo ve en la práctica cómo se enfrentaría a este frente popular a esos que se sienten dueños del Paraguay que no quieren ni siquiera tributar lo mismo que tributan en Argentina o en Brasil y por eso te decía que tiene que ser una gran alianza digamos que permita tener la fuerza en el parlamento y en el poder ejecutivo para ir juntos digamos e intentar hacer estos cambios que ya no tienen forma de sostener digamos no se puede un país seguir con impuestos tan bajos para hacer crecer la economía se tiene que desarrollar el ser humano como dice el Pepe Mujica uno tiene que buscar la felicidad y eso solamente se puede dar cuando el Estado le da al ciudadano esas condiciones mínimas ¿por qué una persona tendría ganas de ir a trabajar si al subirse en el bus el bus está roto al llegar a un sanatorio a un hospital nadie te puede atender el colegio o la escuela es muy mala o sigue habiendo una escuela digamos donde si uno es colorado o no le gusta el liberal o a la izquierda se le trata como entonces yo creo que esos cambios se tienen que dar no se pueden sostener y ahora ¿cómo hace el campo popular para no depender exclusivamente de sus figuras o sus principales figuras políticas porque vemos lo que ha ocurrido en Brasil con la propia proscripción a Lula da Silva llevando a Fernando Haddad a las elecciones o lo que ocurre en Paraguay con esta imposibilidad de Lugo de ser candidato o la necesidad de Evo Morales el año próximo de repetir su candidatura porque termina siendo el candidato más fuerte ¿cómo se pueden lograr el surgimiento de nuevos liderazgos pensás vos para el campo popular en América Latina? Hay que salir más a las calles o sea no estar tanto en el celular y en las redes sociales hay que volver a hacer recorrida casa por casa hay que hacer charlas en los barrios hay que salir al campo a hablar hay que ser también un poco no poner tanto el nombre de uno por encima del proyecto o sea lo primero tiene que ser el proyecto digamos porque también dentro del Frente Guazúa interna dentro del Partido Liberal interna todo pasan procesos donde a veces se piensa primero en el nombre en el cargo y después digamos en la construcción de una idea Leo para terminar siempre hacemos una serie de preguntas breves con respuestas breves Paraguay Paraguay que es una sociedad que uno lo observa muy machista muy tradicional digo ¿cómo está el esquema de todo lo vinculado a la violencia de género y también a la ampliación del derecho de las mujeres? nosotros hablamos de tener un gobierno 50% de mujeres y se firmó inclusive frente a un escribano un decreto donde así iba a ser ahora se acaba de rechazar una ley de paridad en la Cámara de Diputados por ejemplo pero sí Paraguay es un país machista igual que la Argentina igual que Brasil digamos ¿y qué peso tiene en la conciencia social del Paraguay lo que ha sido esa guerra fraticida la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay? sigue quedando sigue habiendo una presión muy grande sobre el Paraguay decía Ro abasto del infortunio se apropió del Paraguay y a veces uno piensa que es así no muchas veces nuestros gobiernos alzan la voz a los socios menores a los países más débiles y son sumisos a los países poderosos un mismo gobierno que baja la cabeza frente a los Estados Unidos la levanta y alza la voz cuando tiene que negociar con Paraguay absoluto el único que digamos pudo entender esto fue Lula de alguna manera Fernando Lugo y Lula consiguieron una negociación para Paraguay se triplicó lo que se llama la cesión de energía pero digamos Lula entendió eso y le costó mucho en Brasil se hizo una campaña muy grande se decía que los brasileños iban a pagar más cara la luz por culpa de esa cesión cosa que era una mentira pero bueno para eso hace falta sensibilidad y yo creo que esa es la diferencia que tiene la izquierda con la derecha la gente que gobierna de izquierda es mucho más sensible a estos temas ¿y cómo es el Paraguay que vos soñás? un Paraguay con esa educación que nos hace falta digamos donde tengamos las oportunidades de poder entrar a una escuela de manera digna digamos donde se le respete los derechos humanos donde se le respete al indígena y a las mujeres sobre todo ese es ese es mi sueño ¿y lo ves posible? sí es posible por eso sigo en la política bueno Leo muchas gracias fue un placer charlar con vos no solo sobre lo que ocurre hoy en Paraguay sobre los desafíos que tiene el Paraguay sino también sobre tu mirada del espacio político vos integrás sobre América Latina ¿no? en este momento difícil pero siempre con optimismo y una mirada positiva de lo que vendrá yo encantado Nico de estar aquí en tu programa me encanta el trabajo que vienen haciendo ustedes vos en particular todo este periodismo digamos que es una isla también en este mar de informaciones digamos sesgadas entonces para mí es un gran placer estar aquí en este programa para terminar siempre hacemos una foto dale bueno gracias Nico gracias querido en el próximo programa de Latinoamérica Piensa dialogaremos con Facundo Manes que se ha dedicado apasionadamente durante la última década a divulgar la ciencia en las familias argentinas dialogamos sobre el momento difícil que transita la Argentina y los enormes desafíos que se le presentan a la América Latina para transitar un camino de desarrollo lo que queda es un cuadro y y y y y y y y y ¡Gracias!